¿Cómo es tu nombre? Jonathan Jonathan, sos hincha de Deportivo Cali y de Boca Hincha del Deportivo Cali Partido, partida corazón En dos partes, ¿no? Mañana no cae de irme Como estoy, prenda del Deportivo Cali Y prenda del Boca ¿Vas a ir así? ¿Cómo estás? Hoy con el buzo del Cali y la gorra del Boca Hoy es invertido ¿Tenés un hijo? Tengo un hijo, sí ¿Cómo se llama? Juan Román Como Riquelme, claro que sí ¿Lo puedes mostrar? Claro que sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Juan Román, por Riquelme ¿A quién quieres conocer? A Riquelme, pero habla duro Riquelme ¿Qué es el tipo Riquelme? No, mi ídolo Admiración, respeto Es el mejor jugador de la historia del fútbol Desde mi parecer, desde mi punto de vista Quisiera conocerlo Aquí estoy para ver si de pronto lo logro Si de pronto viajo hoy con el plantel Conocer una foto Si no, pues entonces ya en Argentina Porque viajo a Argentina ¿Vas a ir? Sí, con el poder de Dios ¿Vas a estar allá? Estaré en Argentina ¿Tu sueño es conocerlo? Mi sueño es conocer a Román Pues yo tengo tatuado en mi piel A ver, tatuaje Tengo tatuado Con el topollillo Con el topollillo La firma La firma Y pues mi hijo se llama Juan Román En honor a él Levantalo Así le hago una foto Los dos juntos Vengan Los dos Hinchas de deportivo Cali Y de Boca Juan Román Por Juan Román Riquelme Gracias Gracias